¡Turok regresó! ¡En forma de fichas! Turok Dinosaur Hunter es un juego de la época dorada de los shooters en primera persona para Nintendo 64. Seguramente lo recuerdas porque compartió el escenario con GoldenEye 64 y Doom 64, grandes exponentes en su tiempo. Sabemos que disfrutaste esos lanzamientos cuando eres muy joven, así que seguramente lo recuerdas con mucho cariño y la nostalgia te invade cuando hablas de ellos. Después del debut del Nintendo 64 y apenas con un puñado de títulos disponibles, Turok fue catalogado como uno de los mejores juegos de disparos en primera persona para esa plataforma. Se distingue de Doom, el padre de todos los FPS, por desviarse de la clásica fórmula de pasillos claustrofóbicos y porque en 1997 no había otro juego donde un enemigo se llevara las manos al cuello tratando de detener el torrente de sangre mientras caía en agonía. Muchos fans del género y de Nintendo 64 recuerdan a Turok con nostalgia, aunque muy pocos lograron acabarlo. A veces sucedía que la maldita memoria volátil del Memory Pack perdía el avance así que algunos recurrían a los códigos de trampas para progresar. En Turok era común pasar tardes enteras con la determinación inútil de terminarlo, pero eso nunca sucedía. El juego quedó guardado en el baúl de los recuerdos hasta que Night Dive Studios, un pequeño desarrollador de Washington que se dedica a restaurar joyas del ayer, lo trajo de regreso. Conocimos al estudio en 2013, cuando relanzó System Shock 2, un clásico de 1999 y hasta la fecha ha publicado más de 90 juegos del pasado en Steam. La versión actual de Turok es un port para PC del código de Nintendo 64. Cuenta con soporte para resoluciones modernas y puede escalar hasta 4K de forma nativa. El motor del juego fue modificado para otorgar portabilidad y soporte para OpenGL, lo que significa efectos de video avanzados como iluminación dinámica, reflejos en agua, logros en Steam, entre otras novedades. En pocas palabras, Turok recibió una modificación cosmética que lo hace lucir y comportarse muy bien con un sólido agregado de controles. Jugar Turok 18 años después resultó una experiencia muy diferente a la que recordábamos. En primer lugar, el motor del juego dibuja el escenario a una distancia mucho mayor que en la entrega original, lo que revela una gran parte del mapa y permite observar escenas panorámicas de la tierra perdida, así que ya no existe la atmósfera claustrofóbica que antes lo caracterizaba. Turok carece de mapas gigantescos. Los espacios son abiertos con secuencia y estructura lineales que recompensan a quienes exploran cada rincón. A pesar de que Turok fue punta de lanza en cuanto a calidad, ahora luce viejo, pero eso no nos detuvo para terminarlo casi dos décadas después de que salió al mercado. La hazaña nos tomó cerca de 8 horas y fue una experiencia sumamente satisfactoria que cerró un capítulo en nuestra carrera gamer. Después de disfrutar el relanzamiento de Turok Dinosaur Hunter en PC, no podemos esperar para que debute la secuela por parte de Night Dive Studios. Así como nosotros, seguramente tienes grandes recuerdos de aquella época gloriosa y con las nuevas tecnologías disponibles, cuéntanos, ¿cuál te gustaría que recibiera un tratamiento HD como el de Turok?